La primera conferencia de prensa en el marco de que ayer pasamos un día muy importante, que es el Día de la Prevención contra el Suicidio. Y la verdad es que desde Rotary, sobre todo desde Rotary Club Posadas Costanera, de la cual soy voluntaria, nos pareció importante hablar sobre esta temática por la situación, sobre todas las cosas, por la situación de pandemia por la cual estamos atravesando, que hace que quizás todos estemos mucho más sensibles y surjan situaciones por ahí inesperadas y cuestiones cotidianas que hagan que la gente se sienta más sensible y tienda a tener por ahí pensamientos errados de que no hay salida para diferentes cosas que puedan estar pasando. Entonces nos pareció importante hablar de esta temática sobre la importancia, como ya habrán escuchado, de la empatía, de estar juntos más que nunca, realmente apostar a la vida, de entender que en nuestra sociedad hay un montón de ONGs y sobre todo defender la vida que están especializados en la prevención contra el suicidio, que están para ayudar, que están para contener, están para acompañar. Así que las personas que estén pasando por alguna situación compleja con algún familiar, con algún amigo, con algún conocido, algún vecino, no duden en contactarse, ya sea con Rotary, con la Asociación Civil Defender la Vida, con cualquiera de nosotros que realmente estamos conectados, estamos trabajando en conjunto y lo que queremos es que la tasa de suicidios pueda disminuir y que este tiempo de pandemia la pasemos de la mejor manera posible. Trabajando en conjunto con esta asociación, ¿qué proyectos se vienen a partir de ahora? Bueno, uno de los proyectos que tenemos en mente es, nosotros tenemos en La Costanera, se está construyendo en este momento un monolito que es nuestra rueda rotaria. Se viene un año de muchísimas cosas, pero sobre todo, prestandole sobre todo mucha atención a lo que es la salud y trabajando más que nunca en coordinación con otras. Realmente, como dice el lema de este año de la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, trabajando juntos para prevenirlo. Entonces, qué importante es que hoy hayamos sido convocados por el SIDERE, por el Rotary, por Cruz Roja, y que entre todos podamos interactuar. Estamos convencidos que el suicidio se puede prevenir, no evitar. Por eso, debemos estar atentos, más en este tiempo de pandemia, más en este tiempo donde la salud mental de muchas personas está siendo deteriorada. Entonces, qué importante es que ONG, como Defender la Vida, personas que son voluntarias, voluntarias, estén trabajando y dando a conocer con respecto a esta temática. A esta temática que es un flagelo que está, no solo en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en nuestro país y en el mundo. Cada vez son más altos los índices, las tasas de suicidio en el mundo. Entonces, debemos estar atentos, debemos prepararnos, tomar conocimiento de aquellos factores de riesgo, de aquellos factores protectores, de aquellas señales que nos dan esas personas en crisis que muchas veces luego en una tentativa o en un hecho consumado terminan con su vida. Entonces, qué importante es conocer. Y ustedes, los medios de comunicación, cumplen un rol importantísimo porque son los que informan cuando hay un hecho. Pero, ¿de qué manera se informa este hecho? Eso tiene una importancia porque no censuramos, no prohibimos de que se dé a conocer un caso de suicidio. Pero sí el modo. Muchas veces se dan detalles del caso que son innecesarios. Por eso, lo que pedimos es poder capacitarlos, poder interactuar entre todos y entre los diferentes actores de nuestra sociedad, poder prevenir el suicidio. A partir del trabajo en conjunto con las demás organizaciones, ¿se vienen capacitaciones, se vienen charlas posiblemente? ¿Qué proyectos hay pensados de cara a lo que resta del año y para más adelante también? Sí, justamente en esta semana se estuvieron comunicando de distintas instituciones para dar talleres, talleres comunitarios, talleres donde se convoca a la comunidad de un barrio, de un sector, para hablar de esta temática. Es una temática tabú, es una temática estigmatizante. Todos hablamos, pero no se conversa, no se conoce. Por eso es importante, tenemos preparados distintos tipos de talleres, inclusive para las fuerzas de seguridad, inclusive para el sector salud. Entonces, lo que queremos es poder interactuar entre los distintos sectores de la sociedad.